Quiero explicarles de manera breve lo que viene para la educación. Voy a hacerlo como un complemento al debate que se está dando en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo. Lo que viene en la educación tiene cuatro pilares. El primero es la educación superior. Nos hemos propuesto una meta de 500 mil nuevos estudiantes en el cuatrenio y esa meta necesita desarrollar cinco temas. La consolidación de la política de gratuidad, la regionalización de la oferta de las universidades públicas. Nosotros estamos acompañando a las universidades en esta tarea. Un plan ambicioso de infraestructura educativa universitaria que incluye, entre otras, la Universidad del Catatumbo. Una reforma al sistema de aseguramiento de la calidad. Una reforma al ICTEX. Todo esto necesita, a su vez, una reforma a la Ley 30 del año 1992 que vamos a presentar al Congreso una vez empiecen las sesiones ordinarias en aproximadamente un mes. Segundo pilar. El segundo pilar tiene que ver con la educación básica, con lo que nos gusta llamar la educación de calidad. Y tiene, a su vez, cinco temas en los que queremos hacer el énfasis. El primero, la dignificación de la labor docente. El segundo, la infraestructura. Con profesores motivados y buena infraestructura, podemos tener una mayor calidad de la educación. El tercero, un programa de voluntariado, de decenas de miles de personas que hemos llamado Viva la Escuela. El cuarto, la articulación con la educación media, que es fundamental. Y el quinto, una reforma curricular, en particular un currículo para la justicia social. Todo esto va a necesitar también una reforma legal al Sistema General de Participaciones que define la Bolsa Total de Educación, reforma que llevaremos al Congreso en el segundo semestre de este año. El tercer pilar tiene que ver con la alimentación escolar, en particular con la alimentación escolar como seguridad alimentaria. Busca la universalización del programa de alimentación escolar y también una estrategia distinta de descentralización, que a su vez va a estar acompañada de formas diferentes de gestión para que las asociaciones de padres de familia y las juntas administradores locales, sobre todo en áreas rurales, se puedan encargar del plan de alimentación escolar. El cuarto pilar habla de la educación para la paz y para la convivencia. Creemos firmemente que la educación y la paz, y la paz total, son el mismo proyecto. Allí vamos a trabajar en temas de educación y cultura, con la jornada ampliada, en particular llevando música y cultura a los colegios y escuelas de nuestro país, en una educación para la convivencia que empezó en este ministerio con la difusión del informe de la Comisión de la Verdad, y en una educación ambiental que cambie nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Para llevar a cabo este plan se requiere una visión de largo plazo, disciplina, persistencia, se requiere también confianza, en particular confianza en las entidades territoriales, y se refiere trabajo continuo para ejecutar y hacerle seguimiento. Estos cuatro pilares, repito, la educación superior, la educación de calidad, la alimentación escolar y la educación para la paz, constituyen la esencia de la política pública en educación, de la transformación que queremos llevar a cabo en nuestro sector. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!